Soy el presidente de la Federación de Fútbol Americano y os quiero invitar a todos a un gran evento que se va a celebrar aquí en Alcorcón. ¿Qué tal? Somos los jugadores de la Selección Española de Fútbol Americano y estamos aquí en Alcorcón para que el día de 30 de agosto nos enfrentemos contra Israel y todos vosotros estéis aquí para vernos y nos apoyéis. Estamos en estas magníficas instalaciones que utilizaremos y esperemos que vosotros aquí estéis por apoyarnos. La Selección Española se va a enfrentar a la Selección de Israel para la clasificación del campeonato de Europa de equipos nacionales. Vamos a jugar en unas instalaciones magníficas de las mejores en las que hemos jugado. España, si se clasifica en este partido, tiene opción a seguir clasificándose y puede aspirar a tener un lugar en el campeonato de Europa que hasta ahora no hemos conseguido. Por eso os agradecería a todos que vinieseis a pasar un buen día con nosotros, un espectáculo fantástico. Y dar las gracias al Ayuntamiento de Alcorcón por su apoyo y por las instalaciones que nos ha brindado. Gracias. 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 Gracias.